Pa, ya decí que me voy para Estados Unidos. ¿Cómo así que te vas a ir para los Estados Unidos? ¿A qué? Allá vas a dormir enroscada en un mueble, allá tú hay que pagarlo. ¿Usted cree que es que en los Estados Unidos la plata está por ahí? Pero es que yo también pienso trabajar, pa. Mija, pues, ¿usted es que esa hueva letargada? Pues no se me va. Además, yo aquí no estoy haciendo nada, pa. Ah, no, 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 no huevo ni es pues, olvídate, para Estados Unidos. ¿A qué por Dios? Yo de todas maneras me voy a ir. ¿A qué trombla, levante a trompadas o qué? ¡Ah! ¿Quién iba a decir que no iba a estar en los United States? Acá todas las casas son iguales. Cambio de una en Colombia, tiene tres pisos, cuatro pisos, dos pisos. Aquí todas tienen dos pisos, dos pisos. Ve a esa casa. Este tour me gusta, primo. ¡Mira esta carreta! ¡Mira! ¡Ay, es un normal! Y yo ando a dormir. De la casa de hecho pa' cama, mientras que usted trabaja y que compre una camita. ¿Y yo dónde voy a trabajar? No, prima, ahí le conseguí un trabajito limpiando casa o cortando pasto. ¿Estás que es bobo o qué? Yo no voy a sembrar pasta ni voy a limpiar casa. Pues aquí no estamos en Colombia, prima. No, yo ya sé eso, primo. Yo lo hago y molestando. ¿Y cuánto vale una camita acá? Cien dólares. ¿Trescientos mil pesos? Sí. Sigan a este y estos son de oro, sí hermano, ¿sí hermano de lo que? Con eso me he visto todo el mes y compro tres mil camas. ¿Y usted si le gustaba por acá, primo? Bacano. Mientras que usted se va adaptando. ¡Pare, pare, pare! ¡Mira, me encontré un colchón! No, prima, eso es basura. ¿Cuál basura? Yo no tengo dónde dormir. ¡Lo estoy probando! ¡Eso colchón está bueno! Eso no es nada, hombre, eso se manda también para coger este juego. Eso está dañado, mira, prima, mía. ¡Hágale, hágale, que yo aquí lo estoy cogiendo! Esa prima mía así es loca. ¿Cuál loca, hombre? ¿Usted me ha comprado el colchón? ¡Arranque, hágale, hágale más rápido, que yo aquí lo estoy cogiendo!